Haciendo el cante es lo que hay papi, estoy grabando videos con flaco, estoy en toa, vamos allá. Haciendo el cante, mi gente, para mi público, lo quiero, lo amo, lo que hay, pero lo que hay, y eso lo que hay. La gente dice, ¿por qué tú cantas reggaetón? ¿Por qué te gusta el underground? ¿Por qué eres caco? Bueno, mi gente, por esto es que yo soy caco, por esto es que yo canto reggaetón, y por esto es que soy underground. Así que si eso es el capre, capre me quedo. Haciendo el cante, mi gente, estamos aquí al frente del Ritz Carton, no lo digo, Ritz Carton, no es Ritz Carton, no es Ritz Carton, estamos hablando del Ritz Carton, un hotel de cinco estrellas, tenemos un hotel del estilo, combinado. Papi, es la primera vez que prestan esto para un video. Número uno, Yankee, whatever. El Yankee, Nicky Jam, haciendo el cante. Como puedes ver, haciendo el cante se basa completamente de bailar y disfrutar y perrear con tu gata y pasarla a fuego, ¿tú me entiendes? Este video, ya tú sabes, se lo dedicamos a toda esa gente humilde para que disfruten y perreen. No me gustaría dar un yaqui. A eso. Día número tres. Se dice en la cama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la visión que me tire, quiero verte sudando como quieras. Que, 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 ve ya, camina esa muchacha cuando la veo desnuda, ¿cómo le dice? Que, ve, ya, camina esa muchacha, oye esto, a ella le gusta que le den duro y se la coman. eso es lo que viene haciendo el cante este personaje más underground este hombre es un mundo de onda ¿querías algo para la producción? haciendo el cante estamos aquí con el polaco yo papi y Nicky Jan haciendo el cante eso es lo nuevo que viene ahora en el reggaeton ¿te gusta el terreo? ¿te gusta el sanduqueo? ¿te gusta el bellaqueo? el hombre Nicky Jan papi y después de eso un poco de masacre con el mundo frío pero primero vamos a ponerlo a bailar con Nicky Jan producido por DJ Blast y DJ Dicky mi gente ese disco los mejores DJs de Puerto Rico ahora mismo el disco viene encendido demasiado mucho raro el disco está super extremadamente cabrón gatas en la discoana buscando su hombre aguayara ella no le importa su nombre ni su poñera gata ella lo que quiere contigo es calentarlo gatas en la discoana buscando su hombre aguayara ella no le importa su nombre ni su edad ella lo que quiere contigo es calentarlo esto es fronzi es como si es fronzi tú sabes aquí está uno de los cangris no el cangris china Nicky Jan es el cangris yankee haciendo el canto venimos por ahí para abajo hay muchos que invierten millones y yo y los muchachos producimos millones esos son otros 20 veces o sea de haciendo el canto Nicky Jan vamos a seguir no me puede repetir te quede pero...